El líder de Hezbollah afirmó el miércoles que Israel no puede imponer condiciones para un alto el fuego en Líbano. Naim Qasem, líder del movimiento islamista libanés, advirtió que atacarán el centro de Tel Aviv en respuesta a los recientes bombardeos israelíes en la capital Beirut y exigió el cese total de la agresión en Líbano. Que se sepa que estamos negociando bajo dos términos. Primero, un cese completo y exhaustivo de la agresión. Segundo, la preservación de la soberanía libanesa. El canciller israelí declaró que cualquier alto el fuego en Líbano debe dejar a Israel libertad de acción para atacar a Hezbollah en caso de que se produzcan violaciones del acuerdo. Tendremos que imponer que ellos no vuelvan cerca de nuestra frontera al sur del río Litani. Esto es crucial. En segundo lugar, tendremos que hacer que no puedan volver a construir su fuerza en Líbano, que no puedan volver a traer municiones, misiles. El enviado estadounidense Amos Hoekstein, que estuvo en Beirut y llegó a Israel el miércoles, informó de nuevos avances en las negociaciones para tratar de poner fin a la guerra tras conversar con el presidente del Parlamento libanés, que mantiene contactos con Hezbollah. El Ministerio de Salud libanés declaró el miércoles que 10 personas murieron en ataques israelíes en el sur de Líbano, mientras que Hezbollah anunció que había llevado a cabo varios ataques en el norte de Israel. Más de 3.550 personas han muerto desde octubre de 2023 en Líbano por la violencia entre Israel y Hezbollah, la mayoría desde que se intensificó el conflicto, según las autoridades de ese país. Decenas de miles de habitantes también se han visto desplazados.